Y lo que el desguace que esta gente han hecho con nuestra república Solamente lo sabemos nosotros los que conocemos los números por la historia Pero es un grupito reducido así Para que tengas una idea El arroz en Cuba se sembraba en la zona de Pinar del Río En la zona del sur de Santi Espíritu En Camagüey Y en la zona de Granma 564 mil toneladas de arroz al año Producía Cuba Y eso Surtía El 89% del consumo interno de la nación Tú sabes lo que son 564 mil toneladas de arroz Para una población de 6.2 millones de habitantes En un país donde habían 7.2 millones de cabezas de ganado Cebu de carne de la mejor del mundo Toros que se vendían Con dos años Y pesaban casi una tonelada de peso Alimentados Con pienso nada más en el engorde Un país donde los ganaderos le daban a los campesinos La vaca Para que se la cuidaran A cambio De que le dieran el ternero El macho Para venderlo Cuando era un añojo A los Terratenientes ganaderos Que lo compraban para cebar Y el campesino se podía quedar Con la leche Y con la hembra que venía Para que le siguiera dando leche Un país donde en el campo La moneda de cambio era el huevo Y pasaban los vendedores Ambulantes por todos los campos De galletas De pan De dulce De caramelo De pirulí De confitura En las alforjas De sus caballos Y los muchachos Con tanto huevo que habían Compraban Todos sus caramelos Y sus confituras No te lo digo yo Me lo contó mi madre Que viene de una familia Que tenía mucho dinero Mi madre hablaba Que en el campo Donde ella vivía El tazajo Y las pencas de abacalao Tocaban al suelo De tanto que había El día que más mal comía Dice ella Comían Chicharrón de puerco Con fufú de plátano E hígado de puerco res Con cualquier vianda Hasta que papá Matara una vaca O hasta que un rayo Matara una vaca De tantas miles Que habían en los potreros El día que más mal comían Dice mi madre Que las gallinas estaban Que el patio no se veía De tanta gallina Nadie robaba Salía una puerca Con una manada de lechona Y venían las lechonas Paridas con una manada De lechones Criándose por las cañadas Comiendo por los palmares Donde no habían cerca Las cercas eran de piedra Nadie robaba El dinero La tarjeta de crédito Del pueblo de Cuba De Maicéa San Antonio Era la palabra Dice mamá Que ella y el hermano Se iban A los potreros A recoger Semillas de hierba De Guinea Porque En el Camagüey Los hacendados ganaderos La compraban Para tirarla en el suelo Y fomentar los potreros Para cebar su ganado Y con un huevo Iban y compraban La estampilla de correo Que valía 5 centavos Y cogían Cogían Y lo envasaban Y al primer Vendedor ambulante Que pasaba Árabe, turco Moro Por allí Que se pasaban Toda la vida Por los campos de Cuba Vendiendo Tela Retazo Zapatos Ropa Salla Sayuela Todas las cosas Que llevaban las mujeres Agujas de tejer Hilo de tejer Todas esas cosas Y se le daban Y el moro O el viajante Que lo cogía Lo dejaban En el primer pueblo Que había Y en el pueblo Lo embarcaban Rumbo a Camagüey En el primer camión Que pasara Y pasado un mes El hombre Mandaba el dinero Y otra vez El moro Recogía el dinero Y la llevaba Al pueblo Y en el pueblo El dueño de la bodega Llamaba al muchachito Le daba su dinero La palabra del hombre Era todo En la vida Quien no tuviera Palabra En Cuba Estaba muerto Nadie le hablaba Nadie le hablaba Por eso fue Que aquellos muchachos Se lanzaron A hacer la revolución Porque eran Esos hombres De vergüenza Y todos Tenían una formación Religiosa Abacuá Cristiano Evangélico Judí Ortodoxo De todas las facciones Políticas Sociales Y de creencia Religiosa Se sacaron Personas Para luchar Contra Batista Por eso fue Que él atacó La religión La educación La decencia Los modales Los decoros Para crear Ese hombre nuevo Ese hombre Que no sirve Ese hombre Que dice No Porque a mí Si lo que me importa Son las evitas Y lo mío Es la gozadera A mí no me importa Nada Lo mío Es vivir Y rompe Y gozar Por eso Un muchacho Se va para el yuma Y dice No Porque los cubanos Tenemos benito Para el yuma Porque aquí Aquello no nos importa Te das cuenta Porque ese era El hombre Que él tenía Que crear Ese hombre Indeciso Que no sabe Si patria O muerte Por miedo O patria Y vida Por libertad Esa es la patria Que nosotros teníamos Y esta patria Es la que ellos Nos han secuestrado Para destruirla Y el pueblo de Cuba Tiene Tiene una grande responsabilidad En el futuro Habrá que trabajar Tanto con esa juventud Deformada Yo a veces digo Yo no Yo ya no tengo Ambiciones políticas Yo no quiero Cargos políticos Yo estoy en la política Por la libertad De mi pueblo Pero yo voy a tener Que un día Seguir de comunicador Social Aunque sea Para enseñarle A las nuevas generaciones A través de un programa De radio Televisión O internet Como un comunicador Como un comunicador Social Hablándole a la juventud Para enseñarle Donde tuvo Todo el error Y donde están Los sueños Las esperanzas Los anhelos Que se cimientan Sobre la decencia La responsabilidad La responsabilidad El decoro La palabra Todas estas cosas Que el sistema Acabó Nos queda una larga Lucha todavía Después que Logremos la libertad Y ahí Cuba Va a necesitar El concurso De sus mejores hijos Sobre todo Para que se conviertan En pedagogos Para que hagan suyas Las palabras aquellas Educar puede cualquiera Enseñar puede cualquiera Educar solamente Aquel que sea Un evangelio vivo José de la Luz y Caballero Aquel famoso pensador De la Cuba colonial Tenemos una responsabilidad Enorme Esto no se acaba Después que terminemos De lograr la libertad De Cuba Habrá que dejar Hasta el último Hálito de vida Hasta el último Aliento de vida Aportando Todo lo que La gente buena sabe Todos aquellos Que no fueron Deformados por el sistema Para pulir Otra vez Quitar toda esa mancha Toda esa arruga Del alma De todo El pueblo De Cuba Que lleva 62 años Recibiendo Sobre sí Todo el excremento Y toda la podredumbre De esta nefasta ideología Que reduce Un hombre A poco menos Que un animal Lo convierte En un ser Deformado En una bestia Servil Lo convierte En un desamparado Espiritual Que cualquier cosa Lo viste Nos queda Una larga tarea Pueblo de Cuba En esta Lucha Por desintoxicar A nuestra patria De este veneno Miserable Comunidad Comunidad Comunidad